¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este martes. Las autoridades del gobierno salvadoreño decretaron el cierre del aeropuerto internacional del Salvador como parte de las medidas para prevenir la propagación del coronavirus. La medida entrará en vigencia a la medianoche de este martes 17 de marzo por lo que vuelos comerciales no podrán entrar ni salir y solo podrán aterrizar vuelos de carga. Esta disposición tendrá una vigencia de 15 días y estará sujeta a cambios según evolucione la pandemia tanto a nivel nacional como internacional. La Defensoría del Consumidor fijó los precios de los productos de protección contra el COVID-19 esto con el objetivo de proteger el bolsillo y los derechos de los consumidores. El precio máximo de las mascarillas descartables es de 27 centavos por unidad y varía de acuerdo a la marca. Asimismo, el valor del alcohol gel de 500 mililitros no deberá exceder los 3 dólares con 94 centavos cada uno. Los precios podrían variar por petición de los proveedores. La Defensoría del Consumidor ha puesto a disposición el número de WhatsApp 78609704 y el número 910 para que los ciudadanos puedan denunciar cualquier abuso. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció por medio de Twitter que desde este martes 17 a partir de las 6 de la tarde quedarán suspendidos los servicios en mesas, en las pupuserías del país y que solo se podrán comercializar para llevar o a domicilio. Esta misma restricción aplica para los restaurantes, cafés, comedores y similares, escribió el mandatario asegurando que estas medidas se han tomado luego de un análisis exhaustivo para prevenir el contagio del coronavirus. Algunas comerciantes opinaron sobre esta medida girada por el mandatario. Lo único que nosotros sentimos es que las medidas son muy extremas porque ahorita nosotros, nosotros de esta venta que nosotros vendemos es donde obtenemos para el sustento diario. Y hoy que él va a hacer eso, vamos a dejar de ganar y lo que vamos a hacer con mi señora es rebuscarlo, de qué manera vamos a conseguir con las tortillitas. Pues la verdad, cumpliendo con las regulaciones que ha dado la OPSO, que está en los requerimientos necesarios y con los decretos que ha hecho la Asamblea, pues nos está previniendo, está previniendo y creo que es una buena opción. Claramente nos afecta como comercios pequeños y medianos, pero realmente hay que acatar. Las medidas que estamos tomando son que nuestros clientes nos llamen a nuestro número fijo o a nuestro WhatsApp para poder pedir las pupusas y los alimentos que nosotros producimos y así nos los podemos tener ellos en su casa y nosotros aquí que los pasen a recoger. Felicito al Presidente de la República porque ha tomado una buena decisión. Por cierto, nos va a afectar a muchos, pero vale la pena prevenirlo. Si él pues está siendo guiado primeramente por Dios y está habiendo el bien para toda la humanidad, no solo para él, sino para todos, pues está bien nosotros, pues si nos va a afectar, pero vamos a colaborar. Y lo bendigo al Presidente de la República y a toda la nación en el nombre de Jesús. El pasado 16 de marzo, algunos restaurantes de comida rápida en El Salvador ya habían tomado la decisión de cerrar los establecimientos y ofrecer sus productos solo a domicilio. Por medio de un comunicado, el Hospital San Francisco de San Miguel confirmó haber atendido el pasado lunes 16 a un paciente con síntomas de coronavirus, por lo que fue necesario su traslado al Hospital Saldaña en San Salvador. Por otro lado, el Hospital San Pedro de Usulután confirmó también haber atendido a una mujer asintomática, quien también sería trasladada al mismo hospital como caso sospechoso. De momento, las autoridades de salud no confirman el total de casos sospechosos que han tratado desde que inició la emergencia nacional. Lo más reciente sobre el tema es un tuit del presidente Bukele del martes por la mañana donde confirma que se encuentran realizando pruebas a cuatro personas y 23 más están en observación por haber estado en riesgo de contagio. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Que los espero mañana para compartirles más información. Recuerde acatar todas las recomendaciones brindadas por las autoridades ante la emergencia que estamos viviendo por el coronavirus. Si usted no necesita salir, quédese en casa y contribuya a la no propagación del virus. Gracias por ver el video.